Buenas gente, estamos en otro episodio más de Llanes de Grandes Favores de Resident Evil, así es Ok, ¿qué tal es que es este episodio gente? Vamos a dejar la máscara guardada para empezar, wey Vamos a dejar esto aquí guardado, la máscara tenemos que guardar una vez aquí, wey ¿Qué más hace falta? Ah, la llave vieja, pues no sé para qué ocupemos, la verdad, pinche llave vieja, wey Ah, esto bien, 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 perfecto Entonces, wey, aquí hay suero Aquí hay varias clases de suero, muchos de ellos tienen color bastante raro, no puedo agarrarlo Ok, vamos a avanzarle gente, pues había pasado que lo caímos, recuperamos la máscara, wey Encontramos un piano, wey, al cual quiero ir ahorita, wey Pero, estamos a ir a otro lugar primero, wey, por lo que estuve viendo, wey Estamos a ir a otro lugar, wey, a un lugar un poco más, más acá, más ¿Qué puedes prosperar? Vaya, si me hago entender Vamos a ver, amiguitos, ¿qué pasa? My goodness Verga, por aquí no era Por ahí no era Me equivoqué del lugar, me equivoqué, me equivoqué, wey Voy por el túnel de chocolate y por ahí no era, wey Vamos con el crimson head, wey, tapas ese pinche crimson Eh, puto, ¿a dónde vas? Ah, no Ese milagro, ¿cómo se levantó el puto? Alright It's okay, it's okay, creo que por aquí es, creo, I don't know No me acuerdo, wey, si por aquí es, wey Pero, vamos a ver ¡Ea! Se va por aquí Ah, no se levantó tampoco este cabrón, wey, qué raro Pero se va a levantar el culero, wey Se va a levantar Ay, no, wey, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Ok, ok, ok Seguimos, Chris, seguimos Esta cabrón, wey, pinche casa mamalona Eso sí, wey La casa está mamalona, wey Digan lo que digan, wey Está poca madre, wey Está poca madre la casa, wey Digan lo que digan, wey La neta del planeta, wey Alright, alright, alright ¿Qué hay aquí? He auditado la llave de la armadura ¡Oh! ¡My goodness! La llave de la armadura ¿Para qué chingados queremos una llave de la armadura, wey? Me pregunto yo ¿Qué? ¡Oh, my God! Mi amigo Richard, ¿qué pasa? Chris, este lugar Get your team out of here Demons Everywhere Don't talk He seems to have been bitten by a poisonous snake But the size of the bite mark is huge It's not just any ordinary snake Take my word for it He needs serum I left it in another room I'll go get it Please hurry Hold on I'll be back I'll be back Dice Chris I'll be back Alright, tenemos que ir por el suero, wey Creo que está donde estábamos ahorita, wey Así que vamos a regresarnos por Por donde vinimos, wey Ahí está el suero Perfecto Vamos a regresar por donde vinimos, wey No vamos a tardar mucho, wey Vamos por el suero para este vato Que según lo mordió una serpiente grandota, wey Un chenlong, dicen por ahí Pues quién sabe, wey Vamos a ver Corre Chris, corre Chris Ea, ea Eso, cabrón Corres bien mamalón, eh Corres mamalón Te apoyo, ma Chris Redfield, you know Como quiera Me desespera la animación de las puertas, wey Se los juro Me desespera Súper cabrón, wey Pinche animación de las puertas Ni revivas tú, cabrón Que no ando muy pinche contento Hijo de la verga Ah no, por aquí no es Es por Esta Es por esta Y bueno gente, ya saben que si les gusta esta serie Wey, pueden dejar su like Suscribirse Y todo eso que ustedes hacen, bebés Lo que a ustedes les gusta hacer, bebés No revivas tú tampoco Por favor No te van a andar peleando contigo Gracias, gracias, gracias Che, batito Que si te van a andar peleando ahí contigo Eh, revive Pues no No, puto Abrimos la puertecini Vamos aquí en el cuartini En el suero ¿Dónde está el suero, wey? Creo que está aquí el suero Coger suero Sí, vamos a coger suero Vamos a examinarlo, wey Siempre he tenido la curiosidad, wey Porque ¿Qué dirá, wey? Haber examinado ¿Qué pedo en la etiqueta, wey? Solo es suficiente por una dosis Chingue su madre Vamos a dejar Vamos a llevarlo, wey Para Rebeca, wey Creo que Rebeca lo quiere, wey ¿Qué, Rebeca? El suero para ¿Cómo se llama este? Ah, tú, wey, Richards Creo que lo mordió a la serpiente, wey A ver si no sale ningún Chris o qué, wey Lo que no me gusta, wey Bueno, fíjense, wey A mí se me hace complicado, wey Resident Evil, wey Ver cosas, wey O van, este No, por acá no era No, por acá no era Por el otro lado Ver cosas, wey O adivinar Este, resolver Pózulos, wey Por así decirlo, wey Y, y sin siquiera Vaya Y tiene buenos gráficos Bueno, este tiene buenos gráficos, wey No le, no le Yo no le reclamo nada Porque tiene buenos gráficos, wey Este Pero lo que no me gusta Lo que no me gusta, wey No, no, no Lo que no me gusta Todo me gusta, wey Me complico, solo Es como lo hubiera hecho, wey Yo con la versión de Play 1 Que eran puros pixeles, wey Eran pixeles, wey Asquerosos, wey La versión de Play 1 Era super pixeles O sea, como Mi respeto Para los veteranos, wey Que se pasaron Ese juego en Play 1, wey Mi super respeto O sea, era super cabrón Les juro que yo no llegué Al primer son vivo Al primer son vivo Yo llegué, wey No seguí porque me dio miedo Así es siempre, wey Ya, pues ya Uno que tiene acá 20 años Pues ya le sigue, ¿no? Te estoy hablando Cuando tenía, ¿qué? Unos, ¿qué? Unos 9 años, 10 años, wey Más o menos Cuando lo jugué, wey Después de 10 años Pues sigo Ya puedo jugarlo en paz Vamos a ver dónde está Rebeca Vamos a darle el suero Hola Richard, hola Richard Te va a doler Pero te va a gustar, cabrón Que se sube una cámara Tengo que ir a un lugar más seguro A ver dónde es ese lugar Oh, ok Richard está bien, Chris He debería recuperar de pronto Muy bien Richard necesita a ti ahora A pronto que Richard se ve mejor Vamos a ir después de ti Rebeca, ¿estás bien con la arma? Sí Bien Voy a continuar mi investigación Cuidado ¿De acuerdo? ¿Saben qué otro juego me gustaría jugar Resident Evil, wey? Resident Evil Zero, wey Porque es Rebeca y Billy, wey Otro vato, wey Que aquí, por ejemplo, a Billy Aquí no lo mencionan, wey Aquí a Billy no lo mencionan Entonces sí tengo esa curiosidad De cómo de dónde salió Billy, wey O qué está ¿Cómo hizo Rebeca pasar ahí, wey? Este cuarto está equipado Con todas las cosas de medicamentos Puedo casi tratarlas de cualquier enfermedad ¿Quieres que tratarlas tus enfermedades? No, yo estoy bien No te preocupes, amor No, estoy bien Pero si algo debería suceder a mí Estoy contando a ti No hay problema Pero estamos muy cortos En los servicios médicos Así que... Cuidado de ti Para ir apenas por acá A ver si no hay Kimson Heads, wey Por acá, hijos de la chingada Cómo me cagan los Kimson Heads, wey Corre ese... Corre, 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 corre A ver, que yo sepa Ahí es el cuarto del vato Que... Ok, ya estamos Vamos, vamos, vamos No hay pedo Sí, estamos bien Estamos bien Si se nos pasa algo Gente, no la hagan de pedo Porque... A mí se me suelen pasar Pequeños detalles, wey Acá está el... Wey, me cae esa música Se oye muy fuerte, no mames Ahí está el piano, ok Ok, a ver si podemos Agarrar aquí cosas, wey Por así decirlo, wey Ahí está la nota ¿O qué es esto? A ver Coger partitura Vamos a examinarla A ver qué dice, gente Partitura, examinar Su título es Claro de luna O sea, de Moonlight Zone Algo así ¿No puedo abrir o qué? Ahí está, ahí está La abrí, la abrí Dice Falta la parte central De la partitura Solo aparece el principio Y el final Puta, tenemos que encontrar Tenemos que encontrar, wey Este La otra parte, wey Pero es donde Putas podría estar, wey ¿Dónde chingados Podría estar la otra parte, wey? Este es el gran El gran fucking enigma Así que vamos a seguir avanzando Vamos a seguir avanzando Por este pedo Trum Pinche portota poderosa Por donde? Por acá vamos por acá, wey No he ido para abajo, wey Que lo sepa Que yo no me acuerdo Ni por abajo Eso ni sirve, wey Eso es lo que pasa Que se puede entrar De esa planta Aquí va a haber Kimson Head Ah, la llave vieja, wey ¿Sí? Que yo no me acuerdo De la llave vieja No O sí, sí o no, wey No me acuerdo, wey Ah, es que vamos a ver Si hay algo aquí, wey La llave vieja La dije en el baúl, wey No me acuerdo Ni por qué Dije la llave vieja En el baúl, eh Pinche zombies Está cerrada por dentro Verga, wey Dije que iba a estar cerrada Por ahí es un trozo de carne Pero no sé de qué Nunca sabes de qué, Chris Es un misión Para estar activado Verga, wey Está todo desactivado Bueno, pues vamos a avanzarle, wey Pero cómo ¿Para dónde, wey? Ni sé para dónde hay que avanzarle Madres, wey Me caga eso Me revuelvo recién Y voy yo solo, wey Yo solo me revuelvo A ver Mapa Ok, aquí no El otro mapa El otro mapa Che, Chris Pichas, nalguito El Chris Y te la chingo A ver ¿Qué portas hay bloqueadas? Bueno, que es que todo prácticamente Acá está bloqueado Ya, wey ¿Dónde no hemos sido, wey? ¿Cuántas más caras tenemos? Tenemos una, ¿no? Son cuatro, ¿no? Verga, wey No, pues Es que hay que buscar la partidura, wey Pero no sé cómo chingamos Encontrar la puta partidura, wey Ese pedo ¿Dónde está la partidura, wey? Vamos a seguir explorando A ver qué encontramos, wey Ese episodio creo que no va a hacer Mucho avance, wey Va a ser puro revolvernos, wey Me imagino yo Ese pinche reloj Vamos a ver, wey ¿Qué pedo, Juan? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué acontece, wey? En este pinche episodio Porque no sé qué hacer Ya me revolví Ya estoy súper Súper confundido, wey Hay dos puertas aquí, ¿no? Así que lo que sea Esta no se puede abrir Está cerrada, ok Vamos por esta, wey ¿Qué chingados? Mira a mi compadre Y está atorado Pobre pendejo Ahí se va a quedar para siempre, wey Ese vato, wey No, todo pendejo No puede ni subir Un pinche mueble, wey No mames Ya no mames Ya no van a salir perros por aquí, wey Ya paren esos pinches perros, por favor Estoy hasta la madre De que me salgan perros por aquí, wey A ver, ¿qué puertas hay aquí bloqueadas? Sabemos qué puertas bloqueadas, wey Está todo desbloqueado ya, wey Prácticamente está todo desbloqueado, wey O sea, digo, prácticamente, wey No sé qué haga falta Estás bien guapo, Chris Estás bien guapo Por ejemplo, por esta A ver No, es que ya salimos, wey Aquí ya salimos Sí, aquí ya salimos, wey Aquí no hay nada, no hay nada ahí, wey ¿Qué pasa donde chingados tengo que ir, wey? ¿Qué pedo que se oye? A ver, ¿qué tiene un pedo? Ay, hijo de su puta madre Ay, más zombies, wey Wey, son un chingo, wey Uno, dos Va, el otro, el otro Va, va, va El otro, el otro Ay, cabrón Bicha palanca Ahí está Parece que sigan vivos, wey Uy, cuánto Ah, 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 ah No tengo nada Ay, qué bueno, quítate, quítate, quítate Quítatelo, cabrón Todos esos, wey, van a ser Kimson Head, wey Ay, no tengo bala Estoy gastando mucha bala a los pendejos, wey Uy, 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 mucha bala a los pendejos A ver, cae aquí Muchísima bala a los pendejos, wey Oh, mames Ay, no puede ser No soy avanzado nada, gente Soy trabado, wey, no sé qué hacer Estoy súper, súper trabado No sé qué hacer Ay, otro pin Ay, coca Cálmate Eh, a la llave de la armadura Vamos a ver qué pedo aquí Ay, ya se consiguió una puta llave, wey Hago algo en mi vida Qué pedo aquí Tiene el siguiente título Muestra la luz de la verdad a los tres espíritus Es una vidriera amarilla con la imagen de un guerrero Con un brazalete Ahí me ha interruptado Pulso No, no, no pulses nada hasta saber qué pedo, wey Ah, pinches cuervos, wey Me cagan Ok Liza, protegida por los tres espíritus Es el cuadro de una mujer con un brazalete Un collar Y una corona O tiara, wey La tiara es verde, wey La collar es morado Y la pulsera es anaranjada, wey No, no pulses La tiara es verde, wey El cuadro es morado, wey Ok, aquí qué pedo No Hay una vidriera amarilla con la imagen de un guerrero con un brazalete Sí La imagen de un guerrero anaranjada Perfecto Esta vela, ahí está ya Perfecto Aquí qué pedo Es una vidriera con la imagen de un sabio con un collar Sí Morada Perfecto También era morada el collar Y me imagino que este es Dos santo con una corona Lo pulso A ver Y verde Perfecto Está todo, gente Ahora sí vamos a pulsarlo A ver si se halla, wey Liza, protegida Sí, sí Ya sabemos que Liza tiene una protegida, wey Lo pulso Sí, quiero pulsar el interruptor Ea, lo hicimos We did it ¿Qué es esto? Coger máscara sin ostros Sí, tenemos otra máscara, wey Perfecto Está cerrada La cerrada es antigua Así que me dice usted Va a salir siempre Ay, ya no se va Que tengo una puta llave, wey Bueno, ya mínimo Ya conseguimos la pinche Otra máscara, wey Tenemos dos máscaras, wey Son cuatro, creo, wey Tenemos dos máscaras Perfecto, wey Lo que me hacía falta, wey Lo que necesitábamos, wey Dos fucking máscaras, wey Bueno, gente Creo que aquí vamos a dejar el episodio, wey Vamos a ir a... Ay, hijo de... ¡No te había matado, culero! ¡Hale, puto! Mami, estos cabrones Joder, me hierve la sangre con esos malditos Pero vamos a salvar el juego, gente Vamos a guardar nuestras máscaras Y en este episodio vamos a ver Si... What? Había una nota ahí No sé qué decía la nota Pero bueno Wey, ¿qué hay aquí? Mira, wey Nos dejaron balas y todo el pedo Qué chingón, wey Creo que fue Wesker Le carga la escopeta Sí, wey Qué chido, qué chido Balas, 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 balas Cargo pistola Sí Más pistola, más pistola Quiero más pistola, wey No hace falta la de pistola, wey Los climbers, ok, están cabrones, wey A partir de ahora, wey A usar la escopeta, wey Ya voy a llevar la escopeta conmigo Porque sí está súper cabrón, wey Vamos a dejar la máscara, wey Aquí La partidura también la vamos a dejar aquí, wey No, es que vamos a llevar la escopeta conmigo, wey Y... La llave vieja, wey Que la lanzamos también Ay, cabrón ¿Qué estás haciendo? Combinar Ah, voy a salvar el juego No me acordaba Así que vamos a dejar este... La carga de escopeta por aquí, wey Creo que por aquí hay una de carga de escopeta también Aquí está Perfecto Vamos a dejar aquí esto Y bueno gente Hasta aquí este episodio de Resident Evil No sé qué número sea Espero les haya gustado Ya saben que pueden dejar su like Suscribirse Y... Nos vemos a la... Ay cabrón Nos vemos a la próxima gente Cuídense Éxito del todo ¡Patrón! ¡No! ¡Ausement! ¡Neces! ¡No! 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 ¡Gracias!